La verdad que es una noticia fantástica, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Podemos confirmar que la escuela de suboficiales, la policía, va a tener su anexo acá en la ciudad de Río Primero, así que la verdad que muy contentos, muy contentos todo el equipo. Romina, te quería preguntar con respecto a cómo nace esta conexión, digamos, se lo habían planteado de entrada, de tener un anexo, ¿cómo fue? Sí, mira, en un principio lo que es el anexo se iba a estar en Villa Santa Rosa, creo que, bueno, no terminaron de definir el lugar, y bueno, nos consultaron a nosotros desde Martín Castro, que es el director de la departamental de Río Primero, él nos preguntó si nosotros disponíamos acá de algún espacio, bueno, ustedes sabrán que espacios municipales no le han quedado a la MUNI, todo lo que tenemos está ocupado, y bueno, María Ángeles, nuestra intendente, ella habló con, se comunicó con la gente del contado, con el padre mismo, a los fines si podíamos, si le podían brindar el espacio, sabiendo que siempre, y desde que hemos iniciado, y eso le tenemos que dar las gracias a ellos, nos han ofrecido el espacio que tienen allá en la capilla San José, donde era antes la escuelita, y bueno, nos ofrecieron ellos ese espacio desde que iniciamos la gestión, que estaba disponible para lo que quisiéramos, nosotros no lo habíamos utilizado, ahí está funcionando lo que es la Fundación CELA, y bueno, se le ocurrió a María Ángeles ofrecerles ese lugar a la policía, si les gustaba, si lo querían ir a visitar, y bueno, después hacer las conexiones, bueno, obviamente con Juan Pablo Machado, que es el representante legal del contado, y bueno, y también con el padre Osvaldo, a los fines de que ellos siguieran, digamos, en conversaciones, para ver si se podían poner de acuerdo, y que se llevara adelante ahí, digamos, la instalación de lo que era la escuela. Claro, qué bueno, ¿no? Tener todos los condimentos a disposición, los elementos y la voluntad, y eso también da que hablar mucho de cómo vienen trabajando. Sí, 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 la verdad que nosotros siempre predispuestos, y bueno, y también darle las gracias a la gente de la policía, bueno, la semana pasada, ¿no?, la anterior, tuvimos la reunión con lo que es la directora de formación profesional, que es Claudia Britos, vino también el director de la Escuela de Suboficiales, que es José María Olivares, bueno, Martín Castro, y Cecile Farias, Martín es el director de la departamental, y Cecile Farias es la subjefa de la departamental, y bueno, y ahí nos terminamos de poner de acuerdo, digamos, sobre el lugar, ellos fueron, los visitaron, les gustó mucho, aparte que como eso funcionó, funcionó en mucho tiempo, bueno, ahí sabemos que estuvo la escuela, subinicios de la Escuela Capitana Ardiles, entonces tiene el formato de una escuela, con aulas, con un lugar, un espacio, una dirección, para administración, entonces les encantó el lugar, nosotros obviamente desde la MUNI lo que podíamos aportar era darles alguna mano en lo que sea estructura, si hay que hacer algún arreglo, pintura, bueno, nosotros ofrecerles eso, digamos, desde nuestro lado, después era más la conexión que tenían que hacer con la iglesia y con el padre para que les diera la aprobación, pero no tuvieron ningún problema y estuvieron súper abiertos y muy contentos de que la escuela se lleve adelante ahí, aparte que sabiendo también que el padre ha tenido una formación en su momento, él estuvo en la escuela, me parece, no sé si fue de aviación, creo que él tuvo un tiempo, entonces también muy, muy contento. Sí, me imagino. Y la verdad que, Río, primero, cómo se ha reforzado en el ámbito de seguridad, ¿no? Sí. Digamos, ampliar, tener, digamos, infantería, tener el CAP y ahora tener esta noticia de que el próximo año estaría funcionando la escuela de suboficiales, un anexo, es algo fantástico. Sí, sí, la verdad que, bueno, era uno de los puntos principales o algo que, bueno, que durante la campaña hablábamos y decíamos que sabíamos que faltaba y, bueno, también tratar de ver de qué forma nosotros lo podíamos llevar adelante y la verdad que en estos ocho meses, el pico que estamos, es una materia que nos ocupaba y nos preocupaba y, bueno, gracias a Dios lo estamos llevando adelante de a poquito con lo que se puede ir haciendo y también, bueno, sentimos mucho el apoyo de las autoridades policiales y, bueno, y en ellos también, en el jefe de la policía, en Leonardo Gutiérrez, que, bueno, que ha sido oriundo de acá del pueblo y que, ante cualquier cosa que nosotros necesitemos o le pidamos, siempre está atento y nos da una mano, la verdad. Romina, ¿cómo sería el funcionamiento acá en la localidad? O sea, si bien sería para el próximo año, pero estaría arrancando, no sé, los primeros meses, a mitad de año, ¿cómo sería? Tengo entendido que iniciarían en febrero, en febrero del año que viene. Bueno, ellos ya han hecho la selección de las, no sé si en esta semana o la semana que viene iban a estar definiendo, o sea, notificándoles a los chicos, porque, no sé si vos recordás, pero ahora, unos meses atrás, se hizo toda la convocatoria para la escuela y, bueno, después tienen un procedimiento, un proceso de selección que no solo es el psicofísico, bueno, también estudiar teórico y eso, bueno, todas esas etapas ya las han ido pasando y, bueno, y ahora ya había quedado la selección final y, bueno, y con eso ya arrancaría en el año que viene. Tengo entendido que entre 45 y 50, más o menos, sería lo que iniciaría el primer año. Qué bueno, qué bueno. Claro, y seguramente irán seleccionando a aquellos que han quedado seleccionados y que sean parte del departamento o de la zona y les quede un poco más cómodo y no a otras manos estar yendo a la ciudad de Córdoba. Claro, exactamente. Sí, eso es lo que ellos nos decían cuando tuvimos las reuniones a las dos semanas. Ellos nos decían que, bueno, la verdad que el río primero estaba ubicado en un lugar estratégico porque, bueno, tenemos las líneas de los colectivos que van... Y, bueno, y la verdad que es como un paso que cuando uno pensó que con el tema de la autopista, que no, que se iba a perder que el centro y la verdad que uno ve que cada día hay más movimiento y, bueno, y también todo lo que va a traer esto porque son personas que van a venir a la localidad, a invertir en la localidad y creo que es algo que nos beneficia a todos, no solo a nosotros como municipalidad, porque también son recursos que después pueden quedar acá en el pueblo, sino que también a todos los comerciantes y las personas que trabajan día a día. Eso justamente te iba a preguntar y decir, ¿no?, más allá de este anexo y que van a venir de afuera, de otras localidades, también el movimiento económico que le van a generar bastante positivo para la localidad y eso también va a haber una demanda en una de esas futuras para, digamos, quedarse, erradicarse y demás. Sí, no solo lo que es comercio, sino también edilicio. Bueno, la verdad que, bueno, es un lindo movimiento que se va a empezar a dar a partir del año que viene y la verdad que estamos muy contentos. Bueno, y una buena noticia con respecto a, de cara a lo que van a ser los preparativos del aniversario de Río Primero. Sí, 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 también estamos con todo eso la semana que viene, preparando todo, esperamos que salga todo bien. Bueno, recién hoy a la mañana tuvimos una de las últimas reuniones con las instituciones para ya pasarles el cronograma final, ordenar lo que falta de ordenar y, bueno, para que salga todo, ojalá que de la mejor manera la semana que viene. Excelente. Te agradecemos, Romina, la información para explayar un poquito porque tuvo mucha repercusión, muchas felicitaciones por parte de la audiencia, el movimiento en redes y, bueno, felicitarte a vos, a todo el equipo, a María Ángeles a seguir adelante por un Río Primero pujante, Río Primero que necesita y, bueno, las obras, las conexiones se están demostrando y eso es algo muy positivo para la localidad. Sí, sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Esperamos que siga todo así y, bueno, siempre seguir trabajando obviamente por el bienestar de todos y, bueno, también invitarlos a la semana que viene, al día miércoles, que es el desfile, que, bueno, va a arrancar bien tempranito y se va a desarrollar después, va a terminar con la feria por la tarde. Bueno, Romina, te agradezco la atención, que tengas excelente jornada de miércoles y vamos a estar en contacto. Dale, Luis, muchísimas gracias y un saludo para todos. Que anden bien.